Cuando piensas en una potencia de más de 300 caballos, generalmente te viene a la mente grandes motores de 6 u 8 cilindros, mientras que los pequeños 4 cilindros son pasados por alto. Pero, de hecho, los ingenieros automotrices modernos lograron perfeccionar este tipo de tren motriz para producir una cantidad inimaginable de caballos por cilindro, que coinciden con algunos superdeportivos. En este video le presentaremos una lista actualizada de automóviles de 4 cilindros más potentes que cobran vida en la actualidad, con especificaciones detalladas, así como precios y velocidades. Te presentamos los autos 4 cilindros más potentes que puedes tener en el 2020. Ford Mustang Ecobus Es de esperar que un Mustang esté propulsado por un gigantesco motor V8. La última línea de Ford también incluye un digno modelo de 4 cilindros. El Pony Car esconde debajo de su capó un motor Ecobus 2.3 litros con una potencia de 310 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque enviadas a las ruedas posteriores. BMW M135 Extra Revelado por parte de la tercera generación de la serie 1, el nuevo M135i es el modelo de gama alta en línea que en 2020 viene con un aspecto completamente rediseñado y elementos completamente nuevos debajo de su capó. Su motor turbo de 4 cilindros produce 306 caballos de potencia y es el motor BMW de producción más potente. Masud La co bisher en 2020 Química Ac32 S Con S Pen ーポ Honda Civic Type R El corazón del nuevo Civic Type R de última generación Hay un motor turbo de 4 cilindros con inyección directa Sincronización de válvulas variables, 16 válvulas y turbo compresor Que según muchos conocedores generan entre 310 y 320 caballos de potencia A su vez que conserva un torque de 295 libras-pie El automóvil puede catapultarse de 0 a 100 km por hora en tan solo 5.5 segundos Y su velocidad máxima es de 272 km por hora Mini Cooper John Cooper Works Crewman Otra adición a la fuerza motriz de 4 cilindros El Mini John Cooper Works Crewman de 2020 Debajo de su capot Tiene un motor BMW de 2 litros, 4 cilindros y un turbo compresor Twin Scroll Que alimenta a 306 caballos de potencia El Niño Volvo S90 El Volvo S90 2020 se jacta de tener la distancia entre ejes más larga de este listado más espacio para pasajeros además de mucha tecnología de seguridad y conveniencia estándar tiene tres modificaciones de tren motriz para elegir con el motor a gasolina más potente que es el T6 de 2 litros y 4 cilindros que es turbo cargado y sobrealimentado BMW 740e X-Drive la nueva modificación híbrida del plug-in del sedán Serie 7 abandona el motor 4 cilindros a favor de un 6 cilindros en línea pero instalado en el modelo del año 2018 el BMW 740e X-Drive sigue siendo uno de los 4 cilindros más potentes del mercado uno de los 4 cilindros más potentes del mercado los 10 Ford Focus RS La producción del poderoso hatchback Focus RS se detuvo en el 2018 Sin embargo, este compacto de 5 puertas todavía se destaca entre la multitud Al ofrecer una de las clasificaciones más potentes dentro de su clase ¡Suscríbete al canal! Porsche 718 La designación interna de este Porsche es 982 Pero el nombre comercial es del 718 Está destinado a ser referencia a los éxitos de las carreras anteriores de la marca Cuando los autos menos potentes de Porsche lograban superar a los competidores con motores mucho más grandes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mercedes-Benz AMG A45 y CLA45S Inesperadamente, el motor 4 cilindros más potente del mundo No está instalado en un crossover o en un sedán Sino en un Mercedes AMG A45 Hatchback Diseñado por AMG Llegará en el 2020 Y tiene una potencia de 416 caballos Sí, escuchen bien 416 caballos de fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien, estos han sido los 4 cilindros más potentes que puedes tener en la actualidad ¿Qué te han parecido? ¿Cuál de ellos te comprarías? Déjame tu comentario aquí en la parte de abajo de este video Y recuerda que si te gustó lo que viste Por favor compártelo Dale like y suscríbete De esta forma hace que el canal crezca Y podamos hacer muchos más videos para ti Muchísimas gracias ¡Gracias!